Hola a todos. Dicen que el que mucho corre, pronto para. Muchas veces estamos tan inmersos en conseguir tantas cosas en la vida que se nos olvida hacer una pausa. Y si usted está fallando, si lo está haciendo mal, siempre es necesario tomarse un tiempo para evaluar lo que estamos haciendo, para corregir y decidir cómo vamos a retomar ese proyecto. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué en tantos deportes existe una pausa, un intermedio, un segundo, un tercer y hasta un cuarto tiempo? Pues simplemente porque ese tiempo sirve para meditar, para corregir, inclusive para reencauzar algo que podría estarse perdiendo. Yo lo invito a usted no a que reinvente la rueda, sino simplemente a que haga una pausa, a que se detenga, a que se pregunte si lo está haciendo bien. O será más bien que usted ha puesto el piloto automático y ya funciona como una especie de robot programado para hacer siempre lo mismo. Vamos, revícese. Gracias por compartir este espacio. Hasta la próxima.